Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Tengo un maverde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Me clavó la mira y no fuimos Y el rengel de y se la soltó Pero el roti la agarró Y en la pista la partió En dos, en dos Cuando piensan que sí Cuando digo que no Soy la bestia de lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mi canción Porque si ese flow es droga Mami, yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escucho no el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Es de cintura slip Pero ese culo estáquila Cuando ya ves el rap Do el club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me saco haría su body shorty Porque soy fanático La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting No cabirás locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja es low Cuando suena el dembo En la calle no soniendo Pero saben de mi flow Ayesha Le gusta casi Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo a D&D Sabe que te pasa el money Pagatelo por ahí Te muestro es un secreto Esa sesión 23 Como en el otro parterizo Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas Sabes que estoy Y yo, 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 yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Te clavó la mira y no fuimos Mi risa la soltó Pero el goti la agarró Y en la pita la partió El go, el go Mi risa la soltó Pero el goti la agarró Y en la pita la partió El go, el go Y en la pita la partió